Ahora el presidente presume y dice, esa farmacia es como siete zócalos techados. Y uno se pregunta si de ese tamaño va a ser el éxito o el fracaso de esta operación. Una megafarmacia de vitacilina para los panehuales, creo que va a haber vitacilina también en la megafarmacia. Yo creo que no va a ser suficiente la que tengan ahí. Por más que el compañero presidente presuma que va a haber no sé cuántos millones de medicamentos y todo, la vitacilina no va a alcanzar. No va a alcanzar. Esa sí va a haber. Este desabasto. Lo digo con reservas. Estoy citando a memoria. Y es también un escándalo la robadera. Era no solo el que ni siquiera eran farmacéuticas, sino eran viles coyotes, viles terceros que se llevaban la parte de León. Y aparte cobran por la distribución. Dos negocios, la venta y la distribución. Entonces como ellos tenían el monopolio de la distribución, empezó el pleitazo. Y estaba todo el problema del abasto. No solo de la que acompaña a un presidente, muestra grandeza, pero habla con verdad. El líder más importante que tiene el país, el compañero presidente, es un chingón. Es un chingón. Líder excepcional. Hola amigos, bienvenidos a su canal. Legión Vanguardia. Qué bárbaro. Ningún Chile les embona. Estos son los que no quieren a México, el Frente Amplio, la oposición, los derechistas, los conservadores, los mismos que tanto daño le han hecho a este país. Censuran, critican, lastiman, todo lo que les puede implorar odio a los proyectos de la Cuarta Transformación. Y sí, me refiero a la megafarmacia del bienestar, que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró. Pero quiero aclarar unos puntos muy importantes. Este proyecto que están haciendo en la Cuarta Transformación por parte del líder presidente Andrés Manuel López Obrador, es un proceso. Y se llama un proceso con el único objetivo de romper, romper, por eso todas esas pirañas que están ladrando y ladrando y ladrando en contra de este proyecto. ¿Y saben por qué? Porque ahí estaban los intereses. Sacaron todas las pirañas para que desmaraten todo, todo lo que es nota importante para los mexicanos. ¿Sí? Lole de Mola, Broso, Ciro, este, a Susana Uresti. ¿Y todos por qué? Porque simple y sencillamente el monopolio de la distribución que estaba controlado por políticos que se volvieron en ese proceso empresarios. Así es, estaba Beltrón, estaba Correto Madrazo, Emilio Gabóa Patrón. Son estos políticos y muchos políticos más que hicieron una sociedad creando farmacias, ¿sí? Con laboratorios, convenios y ellos compraban, revendían al mismo gobierno, al Seguro Social, al Issste y a todo el sector de salud. Y ellos distribuían. Cuando veían que querían ganar más dinero, había desabasto. Y ahora este proceso del presidente López Obrador marca la diferencia. No más monopolio, no más corrupción. Y es obvio que salen sangrándose como Germán Martínez, que dice que cuando estuvo como director general del IMSS, necesitaban inyectarle más recursos al IMSS. Pero la pregunta es, ¿se necesitaba? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no quiso? Porque él era el director. Y les comento esto porque el diputado Noronha le hace un señalamiento al periodista chayotero de ese grupo de chayoteros a estos conservadores. Le dice que esto apenas está comenzando. Pero ¿qué tal cuando estaba, aquí hay un tuit donde dice, si te da vergüenza, lo haría de mola, en Dreyster, Broso, trabajar para el miserable Roberto Madrazo, que ya ha causado muerte de cientos de mujeres por el fraude de la mastografía en Michoacán? ¿Lo sabían ustedes, amigos? ¿Pero es que no lo sabían? ¿Sí? Aquí está Roberto Madrazo. ¿Sí? Aquí está. Y esto es lo que pasa, amigos, que nos vendían gatos por liebre. Todo esto es bola de esta PISA, la empresa que causó la crisis por falta de medicamentos contra el cáncer. La farmacéutica PISA tiene seis expedientes abiertos de la Secretaría de Revolución Pública, uno de los cuales está por imponer una inhabilitación. Son las empresas de Roberto Madrazo, de Betrones y también de Emilio Gavopo Patrón. Por ahí encontré esta información. Sin embargo, salen a relucir, en el caso de Rafael Cardona, a decir que eso es un fracaso. Es un fracaso esta megafarmacia del bienestar. Auguran fracaso. ¿Sí? Pero la metodología cambia y dice cómo es posible que se haga un medicamento, porque ahí lo dice Noroña, ¿eh? Un medicamento donde dice que simple y sencillamente lo vas a necesitar y va a salir el avión y donde no hay autopista no va a llegar el avión. Momento. Es que no están entendiendo la metodología. La metodología va a ser diferente. El control absoluto lo va a tener, ¿sí? El gobierno. ¿De qué manera? De que va a ser, obviamente, distribuir todo, abastecer todas las unidades médicas y todo el sector salud. En caso fortuito que no existiera un medicamento, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Por procesos administrativos, por procesos de inventario, por procesos de lo que usted considera. Son procesos administrativos. Eso se ve en cualquier parte del mundo en el sector salud. En cualquier parte del mundo, ¿sí? Porque hasta aquí, en las farmacias particulares, usted va por un medicamento y dice, es que no hay, pero vaya hasta el otro medicamento. O sabe que se lo mandamos mañana. Y esto es el sistema particular. Entonces, amigos, ¿de qué estamos hablando? Por eso les traigo acá a este Rafael Cardona. Vean, escuchen nada más las payasadas que dice y la respuesta que le da el diputado Noloña. Primero escuchemos a Rafael Cardona. A creer, los caballos a lo mejor sí. Bueno, de los 30 mil millones de vacunas, simplemente no han producido una. Y es la empresa que se va a encargar de esta mega tarea planetaria. Entonces, ahora el presidente presume y dice, esa farmacia es como siete zócalos techados. Y uno se pregunta si de ese tamaño va a ser el éxito o el fracaso de esta operación. Porque cualquier persona en el mundo que sepa de administración, y sobre todo de administración y de distribución, sabe que las cosas no se pueden concentrar en un solo sitio. Hoy dijo el presidente, en tres horas, un medicamento se pide aquí y se sube a un avión o a un transporte, se va al AIFA y lo llevan a su destino. Y si su destino es uno en donde no hay vuelos que aterrice en el AIFA, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué van a hacer los enfermos que tienen que esperar entre el vuelo, el transporte terrestre, la llegada allá, quién lo saca del aeropuerto, quién lo lleva a la clínica, quién lo lleva a los puntos, a los centros de salud? Entonces, pues el señor al que le dolía algo, usted va a seguir doliendo durante un día o dos días completos. Mala leche de Rafael Cardona. Veamos qué dice nuestro diputado Gerardo Fernández Noroña. Una megafarmacia de vitacilina para los panehuales. Creo que va a haber vitacilina también en la megafarmacia. Yo creo que no va a ser suficiente la que tengan ahí. Por más que el compañero presidente presuma que va a haber no sé cuántos millones de medicamentos y todo, la vitacilina no va a alcanzar, no va a alcanzar. Esa sí va a haber desabasto. Porque está cabrón lo que está haciendo. Fíjense, el compañero presidente le encargó a David León hace muchos años, tres quizás, que hiciera un proyecto de una empresa pública de distribución de medicamento. Porque en el libro, justo en el libro que hizo el último que sacó, que tiene la parte donde platica lo del rescate de Evo Morales, pero al principio plantea tres grandes negocios corruptelas monstruosas de miles de millones de pesos de los perianistas. El tema del gas que logró Manuel Bartlett, por eso lo odian, logró Manuel Bartlett ahorrar cuatro mil quinientos millones de dólares, si mal no recuerdo. Entonces, el compañero presidente plantea el negocio escandaloso, que es un robadero, un robadero, los gasoductos que no van a ningún lado se denegociaron, tal, todo, todo, todo. Se ahorró cuatro mil quinientos millones de dólares, creo, si mal no recuerdo, un chingo de dinero. Comisión Federal de Electricidad. El segundo negocio, el abasto de medicamentos. La cantidad no la recuerdo exactamente, está en el libro. Pero era una empresa, eran diez que tenían el monopolio, una empresa, ahora no me acuerdo el nombre, y políticos como Beltrones o como Madrazo Metiros, que ellos ni, o qué, que tienen que ver con el tema. Madrazo ya reconoció, este, Beltrones, estoy casi seguro que está mencionado. Lo digo con reservas, estoy citando a memoria, y es también un escándalo la robadera. Era no solo el que ni siquiera eran farmacéuticas, sino eran miles coyotes, miles terceros, que se llevaban la parte de León, y aparte cobran por la distribución, dos negocios, la venta y la distribución. Entonces, como ellos tenían el monopolio de la distribución, empezó el pleitazo, y estaba todo el problema del abasto, no solo de adquirir, sino de hacerlos llegar. Y le pidió a David León, que había estado en las cosas de emergencias, como se llama lo de protección civil. Es un funcionario eficiente, trabajó en Chiapas con Agüero Velasco, pero salieron los videos, ¿se acuerdan? que le daban algún dinero a Pío López Obrador, y entonces le costó la cabeza a David León. Es una pena, porque es un hombre capaz, y como salía en el veo dándole dinero, pues suácate las entros ahí, yo creo que él hubiera podido lograr la tarea. Luego puso a Pedro Centeno, que no voy a decir, no voy a decir, pero digamos que no sacó la tarea. Luego se fue director de listas, y tampoco sacó la tarea. Este, el listo está muy mal, muy mal, y siguió batallando, y metió al ejército, a la distribución y tal, y siguió batallando, y se enchilaba, porque además es un hombre penaz, se enchilaba y se volvía a enchilar. Cuando le decían, pues que ahora no se pudo, por esto ya no se pudo, y tal, y tal, y tal, hasta que dijo, a ver, ¿cómo se burlaron de él? Cuando dijo que iba a ser la megafarmacia, que iba a ser una cosa monumental, diez veces el Zócalo dijo que es, y que iba a ser un sistema para hacer llegar la medicina máximo en 48 horas al lugar, si no hubiese, primero la rastrean, y sea en un lugar cerca de semana, y si no, desde la megafarmacia. Y que está el medicamento, todo el medicamento que está dentro de lo que se abastece a través del sistema de salud, que es público y gratuito en el caso de las instituciones de salud, de atención a población en general, como es IMSS y Bienestar y las instituciones del sector salud, y los 23 estados que han firmado convenio con la federación para que se haga cargo de los servicios de salud. Nueve estados no, nueve estados les cobran, les cobran atención médica, les cobran medicamento, les cobran materno, les cobran todo, es un escándalo. En el estado de México hay unos hospitales público-privados que son unos ladrones, ya lo comenté también, eso ahí se tiene que revisar, se me olvidó comentarlo con nuestra amiga y compañera de Fina Gómez, ahora que le platicé con ella, lo debo retomar. Bueno, entonces hoy inauguró la megafarmacia en Huehuetoque, no, están, a ver ahora qué dice el cretino de Sergio Sarniento sobre el tema, porque se fue durísimo contra la empresa de Mexicana de Aviación, el cretino plantea lo que perdió Aerolíneas Argentinas, lo que no plantea es que la regalaron, y que luego quedó con problemas de comunicación argentina, cuando se privatizó, la compró Iberia, Iberia fue quitando las rutas que no le convenían, de repente la Patagonia está incomunicada, es una brutalidad. ¿Quién dice que son los privados pueden hacer empresas eficientes, por favor? O sea, los privados quieren ganar, punto. Eso los motiva, pero las empresas públicas tienen otra función, y deben ser rentables, o sea, eficaces, eficientes, no tienen por qué tener pérdidas, como cualquier empresa privada que también en un periodo puede tener pérdidas, pues tú a veces un restaurante y lo que se acredita, y lo que funciona, y la chinga, pues vas metiéndole hasta que empiece a enderezarse, o cualquier negocio. Entonces, van a estar rabiosos por lo de la megafarmacia, rabiosos. Hoy se oye clarísimo como alguien en el lugar donde están en la inauguración de la megafarmacia, le grita, viejo, eres un chingón, no, dice ustedes, el pueblo, compañero presidente, muestra grandeza, pero habla con verdad, el líder más importante que tiene el país, el compañero presidente, es un chingón, es un chingón, líder excepcional, fuera de ser. Así es amigos, eso es lo que quería comentarles a ustedes, lo que realmente está sucediendo, este monopolio de corruptos que durante tantos años manipularon y controlaron y distribuyeron a la manera de su gusto, de su beneficio, ahora están, sacaron a todas las, a todas las, a las pirañas para que salgan así, pero así, a decirles a México, que es un fracaso, vean hasta donde estos, le decían el mal a México, a los mexicanos, no quiere que crezcamos, no quiere que, que los mexicanos, seamos mejor cada día, por eso, necesitas redes sociales, que aquí estamos, para servirles a cada uno de ustedes, para que, darle la información, como es, como tal, y no estar, sentados aquí, esperando, la información, que nos ponía Televisa, TV Azteca, imagen, esos medios, chayoteros, conservadores, que durante tanto tiempo, le hicieron daño, a este país, bueno amigos, amigas, ahí está, el gran proyecto, hay que ver la metodología, les agrego, que cuando, le den su receta, y no haya un medicamento, hay un teléfono, si, y le van a hablar, usted va a hablar, para que se le manden, inmediatamente, es el método, que cambia, el sistema de distribución, va a ser controlado, direccionado, de una manera, ajeno, a la canción, de terceras manos, y por último, lo importante, es que esté, abastecido, 99, 100%, las unidades médicas, que es lo que, importa, en estos momentos, la salud, de cada uno de nosotros, buenos amigos, y amigas, yo así finalizo, les invito, que compartan esta información, gracias, por su poderosísimo like, gracias, por suscribirse, a su canal, Legión Vanguardia, su amigo Francis, les mando un cordial saludo, fuerte abrazo, adiós.